¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gary y aquí les traigo un nuevo gameplay. En esta ocasión vamos a jugar el GTA V y como era costumbre en los antiguos videos, voy a hacer el reto, el reto acostumbrado. En esta ocasión vamos a intentar hacer un tren, dirás ¿Cómo? Pues básicamente con grúas, un tren con grúas. Y ayudándonos del mod, el mod menú que salió para este mismo juego, vamos a empezar a ver si nos sale. Seleccionamos carro, creo que está por... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Grúa? ¿Grúa? ¡Mierda! ¡Desapareció! Segunda Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar una detrás de la otra. A ver hasta dónde podemos llegar. El problema aquí es que desaparecen los vehículos, no sé por qué demonios, a qué se le ocurrió. Muy bien, primera completada. Me bajo de esta mierda. Y aquí... No quiero dejar de verlos porque si los dejo de ver, van a valer. Entonces lo pongo por aquí, así. Vehículo, vehículo. ¡Tam! Vamos a ver hasta dónde llegamos. Muy bien, está atrás. Y ya son tres. Serían... Mira, no, no dejes de verlas. No dejes de verlas. Muy bien, ya son tres. No dejes de verlas, no dejes de verlas. Vamos, ya son tres. Y a toda Mauser. Venga, venga. Cuatro. Venga, 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 venga. Esto se tiene que lograr. Por lo menos unas cinco tengo que lograr sin que desaparezcan. Cinco, seis. ¡Ah! No dejes de verlas. Muy bien. Ahí está. Son cuatro. Y vamos a probar si funciona. Muy bien. Cuatro y funciona. ¡Perfecto! ¡Yeah! Venga, venga. No voltees, no voltees, no voltees, no voltees. No voltees, hijo de tu pinche madre. Muy bien. Ahí está. Pongo otro. Venga, venga, no voltees. No dejes de verlas. ¡Venga! 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Perfecto! Ya casi, ya casi. ¡Venga! Muy bien. ¡Ah! Ya son cuatro. Déjame cambiar el clima para que se vea mejor. El tiempo. Ahí está. Última. Última grúa. Si luego... ¿Son cuántas? Llevo tres, cuatro, cinco. Llevo cinco. Cinco con esta. Serían seis. Y creo que llegaría lo que puedo hacer. Porque ya más van a desaparecer y no quiero que pase eso. ¡Baja la grúa! Muy bien, seis. Reto completado, papá. Vamos a ver si funciona. ¡Perfecto! ¡Yeah! ¡Se puede otra chinga su madre! ¡Se puede otra! ¡Me voy a arriesgar! ¡Vale madre la vida! Pongo la cámara más alta. Ahí está, la cámara más alta. Ya son seis. Pongo otra. Y obviamente serían siete. ¡Venga! ¡No dejes de verlas! ¡No dejes de verlas! ¡Baja la grúa! ¡Siete! ¡Perfecto, papá! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pinche grúa tiene un chingo de huevos, eh! ¡Para arrastrar siete grúas! ¡No mames! ¡Mega archi recontra tren! ¡Muy bien! ¡Tren de grúas! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tren de grúas, papá! ¡Muy bien! ¿Qué más quieres? ¡Yeah, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! Venga, 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 venga ¿Cómo pongo la cámara? Cámara aérea Venga, venga, venga ¿Cómo se grababa esta cosa? ¿Cómo era para grabar? Ah, ¿como la cámara? No me acuerdo, no me acuerdo A ver Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Frenar, apuntar Cambiar Blah, 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 blah No, la verdad no me acuerdo Pero así está bien El reto se logró Y se superó Dije que eran seis Y fueron siete Así que a toda pinche madre Vamos a hacer algo con estas grúas Que no se desperdicien Chécate Si hago una pequeña colita La última es la que va a sufrir Ya, cayó la primera Cayó la primera Venga, venga Venga, venga Venga Muy bien No se ha caído No se ha caído ni una más Venga, venga, venga No cayó Mierda Qué pedo con esas grúas Pues nada, amigos Prácticamente yo me voy despidiendo El reto se logró Siete grúas Y vamos a despedirlas Como se lo merecen Qué mejor manera de despedirlas Explotándolas, ¿no? Diría yo Vamos a colocar Cargas explosivas Muy bien Coloco Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ah, desaparecieron las demás Ah, ¿qué les dije? Desaparecieron Malditas Malditas Grúas de mierda Pero bueno, en fin Vamos a explotarlas Las que quedan Por lo menos Chinga su madre Vámonos No explotó Mierda Pinche file Y desapareció la última Pero qué puta mierda De juego es este A la próxima Adiós Yeah No olvides darle Me gusta Compartir Suscríbete Sígueme en Facebook Twitter, YouTube No tengo Twitter Pero sígueme Chingue a su madre Nos vemos Adiós Yo me voy a quedar aquí Haciendo más Pinche desmadre Cambia, cambia, cambia Cambia Ahí está Ahí está un avión Un avión ¿Dónde estás, maldito? ¿Se escucha un avión? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya me voy Adiós Goodbye